buenos días hoy quiero mostrarte cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en nokia g50 para eso vamos a necesitar la tarjeta de memoria en la tarjeta sim y una llave extractora pero también puedes usar la punta de un clip tenemos que encontrar la bandeja que está bueno aquí está aquí como podéis ver y ahora tenemos que presionar ligeramente este orificio pequeño para sacar la bandeja como podéis ver ahora intentamos sacar la bandeja pues no es tan fácil pero bueno funciona y aquí ponemos en la tarjeta de memoria y aquí la tarjeta sim eso siempre dura un momentito todo es muy pequeño aquí si en este modelo del celular tenemos que oír un clic cuando ponemos estas dos tarjetas y ya como podéis ver todo funciona todo está bien en su lugar y ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo y vamos a ver ya ahora tenemos que introducir el pin de la tarjeta sim y después de introducir el pin todo va a funcionar es todo muchísimas gracias por ver el vídeo lo que nos vemos en la tarjeta de 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 la